La negociación es la asistencia al Ministerio de Trabajo de las partes avanzó. El acuerdo, el ofrecimiento, estamos muy lejos. La única que ofreció algo para compensar el impacto que tiene el impuesto a las ganancias en los salarios de los compañeros es un ofrecimiento de 12 mil pesos y de 136 mil pesos, según sea el nivel que tenga el compañero trabajador del impacto que le origina el impuesto a las ganancias. Esa cifra se va a pagar, según ellos, en dos partes, en mayo y en septiembre. Eso no es para nada significativo, es un porcentaje, pero mínimo, de lo que es el impuesto a las ganancias, de lo que sufre el compañero trabajador bancario cuando hay un aumento. Ese aumento se queda todo en el impuesto y en los otros descuentos de rigor. La Cámara de Empresarias de los Bancos Privados van a ver, siguen analizando la propuesta, pero nosotros estamos ya en el mes de marzo y nosotros estamos cobrando los haberes de diciembre. Razón por la cual yo veo que hay una distancia muy grande, ¿no es cierto?, en lo que se pretende y una realidad en el daño del impuesto a los compañeros trabajadores y los que ellos ofrecen. ¿Qué es lo que han solicitado ustedes? Nosotros hemos pedido, primero, principal, un anticipo hasta que las paritarias se cierren definitivamente, por lo del mes de enero, febrero y marzo, pero acompañando, por supuesto, que los bancos, las cámaras empresarias, acepten, ¿no es cierto?, que los distintos bancos amorticen el impacto del impuesto a las ganancias en los trabajadores, porque si no, ningún porcentaje de aumento no sirve, porque cuando nos dan 10 se quedan, el 50 por 5 se queda entre la retención y el impuesto a las ganancias y no parece tan extraordinario como se anuncia cuando se dice que tenemos un incremento salarial. ¿Y ahora cómo continúan? Y ahora, mire, se vienen dando, cumpliendo ante el Ministerio de Trabajo, estuvieron reunidos ayer, van a seguir mañana, pero sin duda las cámaras van a aprovechar, van a aprovechar en el sentido de que son 15 días de la conciliación obligatoria, que se está cumpliendo, porque si hay que reconocer es que el gremio respeta, exige, tiene sus derechos, pero hay obligaciones como acatar la conciliación en todos sus términos, que la próxima semana estaría venciendo al final y bueno, ya la situación es otra.